Mi invitado a continuación llegó a Latinoamérica hace 25 años y hace 10 abrió una empresa en Colombia para comercializar productos sobre todo provenientes de Europa. Art, bienvenido a nuestro programa Negocio en tu Mundo. Muchas gracias Juan Carlos por la oportunidad de estar aquí, muchas gracias. Art, contemos sobre ese comienzo en donde usted encuentra que es una oportunidad porque muchos europeos, compañías, quieren abrir mercado en Colombia y usted dice, bueno, yo soy el preciso para ayudarles. Sí, cierto Juan Carlos, como dijiste, yo llegué hace 25 años al continente suramericano inicialmente trabajando en el sector logística, viví en Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos y 15 años aquí en Colombia y hace 10 años decidimos de abrir una empresa consultoría empresarial aquí en Colombia. Inicialmente Art y su esposa empezaron a asesorar en la parte comercial, pero muy pronto se dieron cuenta que la consultoría tenía que ser más amplia y cubrir temas de logística, de tecnología, parte legal, en fin, contemos sobre eso. Correcto Juan Carlos, o sea, nosotros nos dimos cuenta que realmente los empresarios que se quieren venir a Sudamérica o a Colombia o que quieren salir de Colombia hacia el mundo requieren una asesoría muy especializada y eso incluye la parte logística que Colombia lamentablemente tiene altos costos logísticos, lo que hacen las, por ejemplo, el tema de las exportaciones muy sensible al costo del producto final y en el otro lado de las empresas europeas que quieren venir a Colombia es el temor del desconocimiento del mercado y de las condiciones acá en nuestro país. Así que desde esa experiencia Art nos va a contar por qué es tan importante que un empresario, inclusive el emprendedor desde que está empezando, se asesore muy bien, tenga personas que lo acompañen en esos aspectos que son vitales para su nacimiento y posteriormente para su crecimiento. Mira, nosotros pensamos que hay que hacer las cosas bien desde el principio, y eso incluye que uno tiene que cumplir con lo que son la parte legal en Colombia, la parte tributaria, y nosotros incluimos ese paquete en la asesoría de nosotros, o sea, que realmente desde el principio las empresas están actuando como debe ser, que están aportando al sistema tributaria como debe ser, y en la parte logística el manejo del país, que es un tema muy especial. O sea, ya dejamos de limitarnos al sector de promover, de comercializar productos, sino ya ampliamos al manejo completo de las empresas aquí en Colombia. Art, entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que usted le da a los empresarios en Latinoamérica para que se arriesguen, se lance sin miedo a un mercado globalizado? Yo considero, Juan Carlos, que Colombia tiene un abanico inmenso de productos que tienen un mercado potencial a nivel mundial, no solamente Europa, Estados Unidos, hay un mercado muy potencial, pero hay que asesorarse con personas, con especialistas, para que uno no tiene que hacer un aprendizaje que duele o que cuesta mucho dinero, sino que lo haga con las personas que realmente lo llevan a uno en un camino y que sea un éxito desde el principio. Art, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. No, muchas gracias, Juan Carlos. Para nosotros, Osi Colombia es un honor y una oportunidad muy grande estar hoy acá y lo que necesitan, estamos a la orden aquí en Colombia. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.